Cuando está aquí, digo el nombre de dos personas que hacen en la sala. La mujer cuando se escucha su nombre, aquí dice su nombre, y aquí dice su nombre de dos personas. Si lo entiendes en un nombre de dos, tiene el nombre de dos. Matarana. ¡Shh! ¿Te daría nada? ¡Qué temperamento es la compañera! O sea, ¡ah! Ejemplo. ¡Voy a ver! ¡Sólo tiene que decir! ¡Pedre! 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 ¡Interes! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Cuánto! ¡Buenas! ¡Fuatón! ¡Ala polite! ¡Ala Liteagrón! ¡Litole! 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 ¡Ángeles! ¡Ángeles! Ángeles! ¡Litole! ¡Carlet! 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 ¡Scarlet! ¡Para Maca! ¡Caraca Maca! Caterina Caterina